Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que utilizamos a Anduril para destruir Horcruxes. En el mundo de Harry Potter realmente no se han visto muchas armas. Bueno, tenemos las varitas, pero las tenemos que considerar como herramientas, aunque las utilicen muchas veces para matar, pero no son armas como tal. Pero hay una que tiene mucho protagonismo, una que realmente mató por lo menos un 40% de Voldemort. Hoy, en Magos y Medianos, la espada de Godric Gryffindor. En la época en la que se narra la historia de Harry Potter se conocen muy pocas reliquias de los fundadores de Hogwarts. La copa de Helga Hufflepuff, la diadema de Rowena Ravenclaw, el guardapelo de Salazar Slytherin y, sí, la espada de Godric Gryffindor. También tendríamos que añadir el sombrero seleccionador, ya que sabemos que se lo quitó el propio Gryffindor de la cabeza y le puso a hablar. Y, precisamente, es la espada de Gryffindor la primera de estas reliquias que vemos en los libros, concretamente en Harry Potter y la Cámara Secreta. Esta espada aparece cuando Fox va en rescate de Harry Potter, que se encuentra en la Cámara de los Secretos enfrentándose al basilisco. El Fénix le lleva el sombrero seleccionador a Harry y, precisamente, de ese sombrero es de donde saca la espada de Gryffindor. La verdad es que hay que decir que sacar cosas de sombreros es muy de magos. Según dice la leyenda, la espada de Gryffindor se le aparecerá a todo aquel perteneciente a esa casa que esté realizando un gran acto de valor. Y, sinceramente, enfrentarse a una bestia gigante con colmillos venenosos y una mirada asesina, literalmente, para salvar a la hermana de tu mejor amigo, pues, sinceramente, creo que entra dentro de esos actos de valor. Harry, blandiendo la espada, bastante mal, por cierto, logra vencer y atravesar el cráneo del basilisco. Es curioso porque en esos momentos no sabemos absolutamente nada de la espada, salvo que es plateada y que tiene rubíes incrustados. Es más, tampoco sabemos lo importante que va a llegar a ser para la historia este acto. Ya en el despacho de Dumbledore, el director le enseña a Harry la inscripción y le cuenta la historia de la espada de Gryffindor. La verdad es que esto, para Harry, es bastante importante, ya que durante todo el libro ha tenido la incertidumbre de saber si era un Gryffindor realmente o si le podrían haber mandado a Slytherin y la verdad es que estaba un poco confundido. De hecho, le llegué a preguntar al sombrero seleccionador si hizo la elección correcta. Además, aquí tenemos la explicación de Dumbledore acerca de las elecciones, que es un punto clave en toda la historia del joven mago. No son nuestras habilidades las que muestran cómo somos, sino nuestras elecciones. Después de esto, nos olvidamos de la espada de Gryffindor durante prácticamente cuatro libros. Es verdad que hay diferentes menciones, por ejemplo, se menciona en el cabeza de puerco y gracias a eso sabemos que la espada se encuentra en el despacho de Dumbledore. Y también sabemos durante el misterio del príncipe que Voldemort no consiguió encontrar la espada de Gryffindor y convertirla en un horrocrux como sí que había hecho con el resto de reliquias de los fundadores. Pero llegamos al séptimo libro y aquí la espada vuelve a cobrar mucho protagonismo. Y precisamente es en el capítulo del testamento de Dumbledore cuando vuelve a entrar en escena la espada. En este testamento, Dumbledore legaba a Harry la espada de Gryffindor. Pero el ministro de magia de aquel momento no estaba muy de acuerdo. De hecho, negó esa herencia y dijo que la espada no le pertenecía. Por lo tanto, no podía legarla a nadie. Era una reliquia de Hogwarts. La espada puede presentarse ante cualquier miembro de Gryffindor, pero eso no la convierte en propiedad exclusiva de dicho mago. Sinceramente, y esto es pura especulación, yo creo que Dumbledore tenía claro que el ministerio no iba a dejar que la espada cayese en las manos de Harry tan pronto o de esta forma. Creo que simplemente era una pequeña pista que le estaba dejando al trío protagonista para darles a entender que la espada de Gryffindor podía jugar un papel clave. Y lo dejó escrito en el testamento por si, como ocurrió en este caso, no se lo pudiese contar directamente a Harry en su momento. Y es que es muy probable que la espada que estaba en el despacho de Dumbledore en esos momentos ya fuese una copia. Y que la auténtica espada de Gryffindor estuviese a buen recaudo en un lugar que solo Dumbledore y posteriormente Snape conociesen. Avanzamos un poco en el libro y tras recuperar el guardapelo de Slytherin y acampando a lo largo y ancho de Inglaterra, Harry, Ron y Hermione se encontrarán con un grupo de refugiados entre los cuales están varios mestizos como puede ser Dean Thomas o Ted Tongs y entre ellos se encuentran dos duendes, Grifuk y Gormuk. Durante esta conversación descubren que Luna, Neville y Ginny han estado intentando recuperar la espada de Gryffindor del despacho de Snape. Y precisamente por esa extracción fallida, Snape había decidido llevar la espada de Gryffindor a la bóveda de los Lestrange en Gringotts. Lo que supuestamente desconocía a Snape y le hacía mucha gracia a los duendes es que esa espada que habían ayudado a meter en la bóveda de los Lestrange era una falsificación muy buena, pero estaba claro que no era una espada creada por duendes como si lo era la verdadera espada de Godric Gryffindor. Eso sí, solo los duendes serían capaces de identificar estas diferencias. Como decía antes, esta información es crucial porque el descubrir que la espada de Gryffindor estaba hecha por duendes le confería unas habilidades mágicas, unos poderes mágicos muy determinados. Las armas creadas por Metalurgia Duende eran capaces de absorber todo aquello que le fortalecía y repeler todo aquello que le dañaba. Por lo tanto, esta espada que había atravesado el cráneo de un basilisco se había impregnado con el poder letal que tiene el veneno de esta criatura. Y precisamente el veneno de basilisco es una de las pocas sustancias que es capaz de destruir a los horrocruxes, ya que tiene muy pocos antídotos conocidos, prácticamente solo uno, las Lágrimas de Fénix. Todo esto además lo confirmará el retrato de Phineas Nigelus, que lo lleva Hermione en su bolsita de cuentas y que le dice que la última vez que vio la espada de Gryffindor fue cuando Dumbledore destruyó un anillo, el anillo de los Gaunt, con ella. Por cierto, deberíamos suponer que utilizando esa espada en un duelo real con un solo corte te cargabas al adversario porque estaba envenenado. Aunque Harry y Hermione creen que esta nueva información realmente supone un gran avance, es el detonante para el enfrentamiento entre Harry y Ron. Uno de los momentos, a mi modo de ver, más duros de toda la saga. Pero no esperes que me alegre porque haya otro maldito chisme que encontrar. Pensé que sabías a lo que venías. Sí, y yo también. Pero claro, después de este abandono, el retorno es cuanto menos heroico. Tanto Harry como Ron son guiados a un lago por un patronus corpóreo en forma de cierva, y Ron finalmente le salvará la vida a Harry cuando éste está prácticamente ahogándose por culpa del guardapelo de Slytherin. Además, recuperará la espada de Gryffindor del fondo del lago. A ver, en un principio hay que entender que este acto de valor es un poco una pantomima ideada por Snape, azuzado a su vez por Dumbledore. Porque sinceramente, adentrarse en un lago helado para recuperar una espada, aunque es valeroso, tampoco es una gesta épica. Pero el rescate de Ron sí que lo es. Ron se tira para salvar a su amigo después de todo lo que ha hecho. Por lo tanto, creo que, aunque en un principio estaba un poco amañado, el acto de valor existe. Y por eso, Ron tiene el privilegio, el derecho prácticamente, según Harry, de empuñar la espada para destruir el Horrocrux, el guardapelo de Slytherin. Y es que Harry piensa que hay ciertos gestos que son importantes, y el hecho de que Ron destruyese el guardapelo que precisamente le había afectado tanto, creo que puede llegar a ser significativo a lo largo de la saga. Siempre me ha parecido muy curioso que se utilice la espada de Gryffindor para destruir el guardapelo de Slytherin. Yo lo dejo ahí. La aparición de la espada y de Ron es un revulsivo para el trío protagonista y realmente parece que empiezan a tener algo de suerte que, por supuesto, les dura muy poco y unos capítulos después acaban atrapados todos en la mansión Malfoy. Creo que no hace falta comentar todos los sucesos que ocurren en la mansión. No es el tema de este vídeo realmente. Pero hay una clave muy importante y es que precisamente por la presencia de la espada de Audrey Gryffindor Harry descubre que en la bóveda de los Lestrange tiene que haber algo más importante todavía. ¿Un Horrocrux, quizá? Harry consigue convencer a Gryffindor que había sido capturado poco antes que ellos mismos por los mismos carroñeros que mienta a Bellatrix Lestrange y le diga que esa espada que tienen entre manos es una falsificación. Y aquí empieza la relación del trío protagonista con este particular goblin. Ya en el refugio, la casa de Billy Flair Gryffindor accede a ayudarles a entrar a la cámara de los Lestrange con una condición por un pago más bien. Quiere, a cambio, la espada de Audrey Gryffindor. Y hay que destacar que el trato consiste en ayudarles a entrar a la cámara no a salir. Dije que os ayudaría a entrar no dije nada de ayudaros a salir. En este punto vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar del concepto de propiedad que tienen los duendes. Y es que para ellos el verdadero propietario de un objeto sea cual sea es su fabricante. Por lo tanto, cuando un duende te está vendiendo algo ya sea un arma o una armadura o cualquier otro tipo de objeto realmente está realizando un préstamo. Y por lo tanto pretenden que cuando fallece el nuevo propietario este objeto regrese a su sociedad. Esto choca frontalmente con el concepto de propiedad que tienen los humanos ya sean muggles o magos. Y lo sabemos gracias a Bill Weasley que ha trabajado durante muchos años con los goblins en Gringotts. Y aquí vamos a hacer un paréntesis dentro del paréntesis para hablar un poco de la creación de esta espada. En la cultura duende los mejores herreros los herreros más habilidosos eran los que estaban considerados como dignos para reinar. Y fue en el siglo X cuando Gryffindor contrató a Ragnuk I el rey de los goblins es decir al mejor herrero de la época que le fabricase una espada. Una espada con unas características muy especiales. Tenía que ser una hoja de plata con rubíes incrustados y su nombre escrito en la hoja. Y es que Godric Gryffindor aparte de ser un mago envidiable era un grandísimo espadachín. El trabajo que realizó Ragnuk I fue tan magnífico que quedó embelesado por su propia obra. Y cuando le dio la espada a Gryffindor decidió enviar a sus sirvientes a sus lacayos a buscarla. A robarla. Gryffindor se defendió del ataque de Goblin sin matar a ninguno de ellos. Pero mandando un mensaje claro. La espada es mía y no vas a venir a robármela. Y realmente el mensaje surgió de efecto porque Ragnuk I nunca intentó volver a robar la espada de Gryffindor. Eso sí Ragnuk I no dudó en comenzar el rumor de que Gryffindor realmente le había robado la espada que no la habían contratado en ningún momento. Y por eso precisamente todos los duendes tienen una afrenta personal contra Gryffindor que lo consideran un ladrón detestable. Y por eso mismo Gryffindor considera que la espada de Gryffindor le pertenece a él y a los duendes. Y precisamente por eso Gryffindor intentó engañar al trío protagonista y les dejó encerrado en la cámara de los Lestrange llevándose la espada consigo aunque no le duró mucho la felicidad. Cuando Voldemort se enteró que alguien había entrado a la cámara de los Lestrange y que encima faltaba la copa de Hufflepuff la carnicería que montó fue tremenda y el pobre Gryffindor entre comillas se encontró entre las víctimas. Y así pues la espada volvió a desaparecer para reaparecer en un momento decisivo cuando un gran Gryffindor estaba en apuros pero estaba mostrando todo el valor que tenía. Un momento en el que realmente estaba siendo torturado cuando tenía el sombrero seleccionador en llamas en la cabeza Neville Lombottom sacó la espada de Gryffindor y con un certero golpe solo uno David Yates no tuvieron que hacer ninguna persecución ni nada por el estilo solo con un golpe que seccionó la cabeza de Nagini y así pudo destruir el último Horrocrux que quedaba y por tanto Voldemort ya era mortal. Y esta es la historia por lo menos la que conocemos de esta espada de leyenda una espada que destruyó tres de seis Horrocruxes o si lo preferís tres de las ocho partes de Voldemort que estaban rondando por ahí. Sí, prometo hablar algún día de los Horrocruxes pero no voy a gastar todas mis balas de plata tan pronto. Así que nada, con esto podemos dar por concluido el vídeo de hoy. Como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales que siempre ponemos cosas interesantes. Travesura realizada. por los mismos carroñeros que habían atrapado a Harry tenía que ser una hoja de plata con rubíes inscrito.